Bueno amigos, aquí seguimos en The Division y vamos a ver, vamos a familiarizarnos un poquillo más con el juego Agente, unos vándalos se han llevado la comida de la semana del centro de distribución de Brooklyn Heights Quieren vender a los hambrientos, explotar a los que están sufriendo para beneficiarse Recupera la comida Vale, pues he salvado a este Vale, dice que el botín que coja que será añadido a mi inventario, así que me parece que ha soltado algo de botín Vamos a buscar aquí Sí, a AirDist ¿Esto qué es? Recoger todo Vale, una caja de suministros, no sé qué más Muy bien, bueno, el siguiente punto está en el mapa, vamos a continuar Creo que tengo que saltar a esta Muy bien, vamos ¿Qué hay aquí? Otra vez para arriba Parece ser que es Brooklyn o... A ver, vamos a cubrir un poquito Rúndanos al lugar marcado Vamos Ya te digo, no se mueve Es porque lo estás haciendo mal Deja Vale, genio, ilumíname con tu sabiduría Vale, nada, los he matado A ver si consigo abrir yo Nada Querían abrir la caja esta Pero no... Espera, tengo un explosivo ¿Cómo lo puedo poner? Vamos a ver, recarga tu arma Vamos a recargar el arma ¿Cómo es para poner...? Nah, así no Vamos a ver Ah, en R1 Vale, lo tengo Lo he puesto, ¿sí? Detonar R1 Vamos a alejarnos un poquillo A ver si abro la... He abierto la caja No Parece imposible la abrir Vale Continuemos Vamos a ver Espera Hay algo ahí en este coche Ah, no, aquí hay otra caja Por lo viste Marcar para TF Uy, uy, vamos a ponerlo Uy Uy Hijo puta Uff Dios No durarás Vale Uff Encuentro a los suministros restantes Vamos a ver Recoger todo ¿De dónde han salido de aquí? ¿De dónde han salido de aquí? Está muy chulo Espera Sí A los de mi misión Se les da de puta madre Estados Unidos Eres la joya Procedido Recogido marcada JTS notificada Excelente, agente Llevaremos la comida a la gente que la necesita Vale Vale, parece que por aquí no hay nada Elegir misión Ahora tengo para elegir alguna otra misión Vale, piso franco Jugador Misión secundaria ¿Y esto qué es? Otra misión secundaria Agente Esos tíos acaban de robar una caja de morfina No sé si quieren venderla o usarla Pero da igual Hay gente sufriendo que necesita esas drogas Intenta recuperar esa caja Vamos allá Hay gente por la calle y todo Fíjate No me digas que también vas a cambiar de banda ¿Estás bien de la cabeza? ¿Estás bien de la cabeza? Mantén la calma Caza de suministros localizada ¿Dónde están los malditos antivirales? La JTF no puede hacer nada Aquí hay morfina Aquí hay morfina ¿Quieres un... Vale Vale Vale, vale Simplemente lo que haces Aquí gorrión 5 Ya estamos cerca de tu posición Notificada Vale Fuerzas enemigas acercándose Fuerzas enemigas acercándose Vale Aquí solo tenemos que estar nosotros ¡SACADLO A TIROS! ¡Aquí solo tenemos que estar nosotros! Alguien se ha equivocado de calle ¡Suscríbete! 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 Vaya hombre Confirmado Gorrión 5 en posición y necesito para el combate ¡Proteged esta mancada de los saqueadores! Objetivo asalto No se detecta a más enemigos Buen trabajo agente Llevaremos la droga a los heridos para que se le dé un uso correcto No necesitábamos ayuda de nadie No he visto a nadie disparar así Agente Informan de una situación de rehenes en un banco Por lo que parece tendrás que entrar al edificio por el túnel del metro Necesitamos que entres y minimices los daños, agente Vale, tengo que entrar por el túnel O sea, por aquí Espera Voy a cambiar a la pistola Porque me ha dicho minimice los daños A ver si no A ver si no la lío mucho Bueno, nadie más va a usarlo Ahí hay uno Da igual Tienes ganas de suicidarte, ¿verdad? Ando hiciendo tu hora Este no sobrevivió No debería estar aquí Ay, qué fenomenal Matadlo bien muerto ¿Te escondes, cabrón? No perdáis más el tiempo Sin problemas Acabad ya Nada de rezagados Toda la respuesta Buah, pensé que había una bomba Bueno, bueno, bueno Ya lo tengo Vamos a ver 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 Saluda a mi enorme arma Están estando Cabrón Vale, ya lo he visto Vale, ya lo he visto Gracias por solucionar esta situación Al fin Muchas gracias Me ha salvado el culo Estaba acojonado Voy a largarme de aquí Pero ya Guantes Guantes Muy bien Bueno, a ver si puedo ir al piso franco Aquí que hay Parece ser una zona Oficial de tu progreso Vale Pues nada Vamos a ir hasta allí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se está anocheciendo Se está anocheciendo Ese está anocheciendo Va, estoy llegando a 90 metros. Y ahí estamos en el piso franco. Tengo una cosa aquí que tiene tu nombre escrito. Fantástico, agente. Creo que has conseguido detener la situación antes de que se desmadrara. Te debemos una. Y personalmente, he vivido en Brooklyn toda mi vida. Así que lo que acabas de hacer significa mucho para mí. Vamos a ver si puedo comprar algo más. Vamos a ver, arma de mano. Para esto, tengo. Si pudiera vender... Cosas, sí, voy a vender. Por ejemplo, vamos a ver. Rodilleras protectoras. Guantes protectores. Guantes de trabajo. Mochila protectora. Makuto. Blindaje protector. Máscara protectora. Si necesitas algo más, dímelo. Espera, ¿cuánto tengo? Salud a mis amiguitas. Nivel 3. Me faltan fondos. Vamos a ver, ¿cuántos fondos tengo? 127 tengo. Me falta poco ya. ¿Qué vale? 128. No pasa nada. Espera, voy a vender otra cosa. Lo mejor del distrito, justo aquí. Vamos a ver, voy a vender esto. Que me dan 3. Ok. Ahora sí que puedo comprar. No se admiten devoluciones. Saluda a mis amiguitas. No te la juegues por ahí. Vale. Vamos a ver qué tal se porta. Vale. 해? Eh? Un momento Vamos a ver si puedo vender esta otra Mira estas preciosidades Lo mejor del distrito justo aquí Ah, porque tengo la pistola Vamos a vender Y este, pero este que me dan Si necesitas algo más, dímelo Invitado, invitado al grupo Vamos a ver que armas tengo ahora Vale Bueno chicos, pues esto es todo Lo vamos a dejar por aquí Ya veis cuál es la dinámica del juego Cómo va Qué tipo de misiones son Y cuál es la manera de comprar armas Y más o menos un poco la dinámica del juego Espero que os esté gustando Está la verdad muy chulo el juego A mí me está gustando mucho Y bueno, tenía muchas ganas ya Hace un montón de tiempo que lo han anunciado Tres años o así Y aquí está por fin The Division Esto es todo amigos Espero que os esté gustando Lo paséis muy bien Nos vemos en siguientes gameplays Hasta luego amigos Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!